Si te gustó como me regresó, espérate que el sueño fui yo Ella practica de privar, y no es la amada bobería Ahora dime cómo te sientes, ahora dime cómo superas Conocer que no fuiste el amor de ella, y que sigue pensando en mí Conocer que te supo fingir, y darte cuenta que no es pa' ti Si te gustó como me regresó, espérate que el sueño fui yo Ella practica de privar, y no es la amada bobería Vives en tu mundo y no te has dado cuenta Que cierras tus ojos cuando te besas Tal vez un detalle que no habías notado Reconoce que has fallado, que te falta vivir Ahora dime cómo te sientes, ahora dime cómo superas Si te gustó como te regresó, espérate que el sueño fui yo Cómo se siente al saber que en sus besos hay mentiras y eso, eso yo se lo enseñé Si te gustó como te regresó, espérate que el sueño fui yo Si te gustó como te regresó, espérate que el sueño fui yo Ok socio, vamos a hacer un negocio y sabremos quién es quién, o tú o yo Ay, 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 coge la cola Como dice Ay, 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 ya tú no coronas Si tú, si tú te la llevaras lejos, por ejemplo para Londres En una noche cualquiera, se le escapara mi nombre Ay, 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 coge la cola Ay, eso yo lo sé Ay, 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 ya tú no coronas Ella, ella te explica, te explica y te explica Por eso mismo después te la pica Tú crees que te la sabes toda y ahora Cómo te justificas Ay, 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 coge la cola Ya tú sabes Ay, 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 ya tú no sabes Que yo la traigo bailando Acerrando Con la salsa mayor Ya coge la cola Con la cola Ya tú no coronas Escucha el otro Dame un break Tú sacas las manos y los pies Con tanta sequera no has podido ver Yo puedo describir cómo te sientes Sí, ah Una relación silente Ponte los lentes Que esto está caliente No es que tú soy yo El que está en su mente Eso es Un, dos Metales Música Y qué Ya tú no coronas Corona, corona, corona Con M.B. Record ¿Qué? Ya tú no coronas Tú no te sabías Pienso Arriba Ya tú no coronas Ay, si no me crees a honra Ya tú no coronas Chacho No, no, no No vuelve a tu paloma Ya tú no coronas Nunca más Ja, ja, ja Corre la cola Ya tú no coronas Y como dicen por ahí Eh, pillando el último y pa' atrás Pa' todo Corre la cola Ya tú no coronas Ya te lo dije todo No, no, no No, no No, no No, no No, no No No